Claro, chiquito, que quiero verte, por supuesto. Es que acá pasaron tantas cosas. Bueno, ¿pero qué preferís? ¿Que te las diga ahora o arreglemos para vernos? ¿Sabés las cosas que te voy a hacer? ¿Eso le dijo el peluquero? ¿Sabés las cosas que te voy a hacer? Pero escúchame, ¿qué le hizo al final? ¿Le cambió el color, los reflejos? No, es que me quiere imitar en todo, eso pasa. Bueno, Teresita... ¡Ay, qué lindo! Hablamos después, Teresita. Chao. Chao. ¡Ay, qué hermoso! Lástima la cara. ¿La de él? No, la tuya, mi amor. ¿Qué te pasó? Nada, tuve un día muy malo en el hospital. Ah, bueno. Me imagino que no querés saber detalles. No, para nada, mi amor. Ahorrámelo. Chao. ¿Y eso? Esta es la primer compra que le hice al bebé. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, te emocionaste. ¿Estás bien? ¿Segura? Sí, estoy bien. Qué tonta. No. ¿Estás llorando? No, es porque estoy contenta. Es por eso, mi amor. Acostúmbrate porque cada vez que le pase algo importante a nuestro bebé me voy a poner así. Sí, yo también me pongo igual. Bueno, ¿te podemos poner nombre? Amor, ¿sabés que yo me tengo que ir a lo de Francisco? Voy a cenar con él y con Walter porque nos dijo que tiene algo muy importante que decirnos. Te prometo que vuelvo temprano, ¿eh? ¿Sí? Sí, anda, anda. Chao. Gracias. Anda. Yo sé que me dio tal vez lo que ha pasado. ¿Podemos hablar un poco sobre esto que pasó con Francisco? No sé. Dale. ¿Quieres saber tu opinión? Sí, igual. No sé si... ¿Tomamos algo? Sí. ¿Sí? No sé si hay mucho para decir, no... No lo veo muy feliz a Francisco con la decisión, no es verdad. No, está claro que todo esto que haces es por las jugarretas de la ex. Sí. No, igual lo entiendo. A veces hay que tener a los afectos cerca. Como decía Edu, hay que hacer lo que dicta el corazón. Qué telenovelero que era, ¿eh? Sí, también decía que es la única manera de serle fiel a uno mismo. Ahora que ya no está y que lo nuestro fue tan breve, la verdad que se lo agradezco. Más allá de la oposición de nuestra familia, sí, lo difícil que fue. Edu fue lo más lindo que tuve en mi vida. ¿Qué es lo que estás diciendo tomando tanto alcohol? Estoy loco. Ni siquiera empezaste a tomar y ya estás diciendo. Igual, es importante esto que decís, ¿eh? Esto de no arrepentirse de las decisiones que uno toma, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? No. Nada, yo también le empiezo a decir boludeces. Bueno, ¿viste lo que dicen de los borrachos, no? Que son los únicos que dicen la verdad. Sí. Segundo, el amor es lo más importante en la vida. El amor a un hijo o a una persona. Sí. Todo es muy lindo, Walter, pero hay veces que... hay que hacer lo que se espera de uno. ¿Eh? Confirma, estamos hablando de tu matrimonio. Seame sincero. Si Pilar no hubiera quedado embarazada, te habrías casado igual. No puedo creer lo que estoy diciendo. Me escucho y no lo creo. Pilar, que me quiere, que es buena persona, buena mujer, leal, compañera, que seguramente sea una buena madre. Ay, Dios mío, estas dudas que tengo van a terminar enfermándome. ¿Te pensás curar chupando? Walter, lo que quiero decir es que el problema no es Pili. El problema soy yo, ¿entendés? No, el problema es pensar que lo que sentís es un problema. ¿Pero qué querés que haga? Ya estoy casado. Voy a tener un hijo con ella. Al final todo el mundo se la pasa dándome consejos. Casate, tenés hijos, jugátela, decís lo que sentís. Me voy a volver loco. No compares, Segundo. Hay consejos y consejos. Hay gente que te dice que piensas en el que dirán y estamos los que te decimos que piensas en vos, en lo que sentís, en tu corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón se viene equivocando hace un montón de tiempo, Walter. Ese trago te va a servir por hoy. ¿Y mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y el resto de tu vida? Eso que sentís no va a desaparecer, Segundo. Walter, lo único que te pido es que no digas nada. Puedo confiar en vos. Peli, pensé que dormías. No, últimamente no puedo dormir bien. Qué raro, porque sabías que las embarazadas los primeros meses se mueren de sueño. ¿Cómo te fue en la cena? No se me fue un poco triste. Francisco se va para el sur. En principio por una entrevista, pero lo más probable es que se quede. Quiere estar cerca del hijo. Sí, yo haría lo mismo. Por mis hijos o por mi familia, o no haría cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay que estar a la altura. Papá es ser un gran padre, Segundo. No me imagino teniendo este hijo con nadie más. Teli, venga. ¿Qué? Para. ¿Qué? ¿Por qué para? Para, para, para. ¿Por qué? ¿Por qué para? Porque no da. ¿Por qué no da? Porque hay que ser cuidadoso. Me da... Me da cosa al bebé. No pasa nada, mi amor. Yo sé, yo sé, yo sé. Escúchame, escúchame. No nos cuesta nada ser un poquito más cuidadosos. Nada más. Por un tiempo. Hay que ser prudentes. El bienestar del bebé es lo más importante para mí. Para mí también, ¿eh? No, no. Escúchame, escúchame. Hagamos una cosa. En estos días lo volvemos a ver al médico. Si dice que está todo bien, nos quedamos más tranquilos. Pero por ahora, vamos de a poco. No nos cuesta nada. Sí. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Bueno, vení. No nos cuesta nada.